Natación bajo las nubes atormentadas 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 ahah oh 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Te diviertes? ¡Vamos! 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 ¡No! ¿Dónde estás, Semilluski? ¿Dónde estás, Semilluski? ¿Dónde estás, Semilluski? ¿Dónde estás, Semilluski? ¿Dónde estás? ¡Dónde estás! por el amor de deus por el amor de deus, ah que estamos a probar por el amor deus pero en tanto a probar un error a probar un error a probar un error a probar un error ¡Oh! ¡Oh! ¡Deslumbrante! ¡Bien! ¡Vaya, Rancho! ¡Wonderful! ¡Bien! ¡Tiremos la semilla! ¡Hola otra vez! ¡Tiremos la semilla de las plenuras! ¡Tiremos la semilla de las plenuras! ¡Vamos! 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 ¡Maravilloso! ¡Pam pam pam! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!